Esto fue producto de un plenario que nosotros realizamos días atrás en la vieja vecinal Fénix, un poco también demostrando la lógica que tiene el espacio del cual formo parte hace muchos años, la lógica de la orgánica, en donde nos encontramos todos los militantes independientemente del sector en donde nos toque militar. Y la frase mía fue una frase de un anhelo de hace muchos años y no poniéndole fecha puntualmente de querer gobernar la ciudad. Es lógico para un militante político que hace más de 20 años que milita querer gobernar la ciudad en la que vive. Y eso ha sido lo que ha tomado repercusión, pero vuelvo a repetir, no le hemos puesto fecha, lo importante ahora es seguir trabajando en un proyecto de ciudad que en definitiva tienda a beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Pero al menos en el movimiento político, en la 30 de octubre, ¿cómo ha sido esto? La verdad que ha sido un encuentro muy productivo porque no solamente se reduce a la frase que tomó Estado Público, sino que nos ha permitido, como venimos haciéndolo siempre, discutir distintas problemáticas que entendemos nosotros hay que tomar en la ciudad, discusiones profundas vinculadas al medio ambiente, a la planificación, a la inversión privada y al desarrollo de la ciudad. Bueno, muchos aspectos que entendemos deben profundizarse discusiones. Y a partir de esas discusiones que venimos dando y vamos a seguir dando, veremos y analizaremos en conjunto entre todos los participantes de estas discusiones cuando hay que llevar adelante la siguiente acción política.